El tipo con el que Jarvis se entrevistó, dirige una organización de rotaros llamada a la fundación del cuarto tipo. La oficina está en el centro. ¿Tiene una fecha? Estoy buscando. Hay que ir con él. Si tienes algo, avísame. Sí. Houston Perk, soy el agente Lisbon, eres el agente Cho. Estamos con el triste. Qué triste lo de Jarvis. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Agente Cho, usted, usted también, ¿sí? Disculpe. Secuestrado. Con ellos, arriba. No. Bueno, definitivamente lo siento. A veces me toca a la persona no saber que...